Hola creativos, bienvenidos un día más al rinconcito creativo de Nessie. Hoy traemos el último especial de Halloween, así que si quieres pasar un rato terroríficamente divertido, no te puedes perder el vídeo. En el vídeo de hoy te enseño a realizar estas arañas gigantes para darle un toque terrorífico a tu casa la noche de Halloween. Son muy muy sencillas de hacer y vamos a necesitar muy pocos materiales. Con un poco de porespan, foamy de color negro y alambre podéis realizar estas terroríficas arañas para dar un toque espeluznante a cualquier rincón de vuestra casa o jardín. Si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Sin más, empezamos con el tutorial. Para realizar esta araña vamos a necesitar dos bolitas de porespan. Yo voy a utilizar una de 10 centímetros y otra de 7 centímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es, con un cúter, vamos a cortar la bola más o menos a tres cuartos. Esta operación hay que hacerla con cuidado, vaya a ser que se nos mueva la bola y nos podemos cortar. Como veis queda más o menos un cuarto más de la mitad. Y ahora lo ponemos sobre la parte plana y vamos a quitar una laminita finita. Una lonchita más o menos nos tiene que quedar así. Esta será la cabeza de la araña y vamos a realizar la misma operación con el cuerpo de la araña. Vamos a cortar primero a tres cuartos de la bola, lo ponemos en la parte plana y cortaremos una laminita que encaje con la cabeza de la araña. Cuando las tengamos cortadas y vemos que encajan perfectamente, las vamos a pegar entre sí con silicona caliente. Mi pistola de silicona no quema el porespan, pero si la vuestra así lo hace, simplemente tenéis que poner un poquito de cinta de carrocero antes de aplicar la silicona caliente. Ya tenemos nuestra araña, ahora vamos a forrarla, para ello yo voy a utilizar fomio goma eva efecto toalla de color negro. Tenemos que coger un trozo de fomio goma eva lo suficientemente grande como para cubrir ambas bolas, por lo tanto debemos cortar un rectángulo con un margen bastante amplio alrededor de la silueta. Una cosa como la que estoy cortando yo. Cuando la tengamos cortada vamos a coger unos soportes para colocar ambas bolas y utilizar dos portas velas para poder colocar la araña encima y luego termoformar la goma eva con facilidad. Podéis utilizar vasitos, tapones, lo que tengáis. Ahora voy a poner un trapito sobre el fomio que estará boca abajo, es decir, el efecto toalla sobre la mesa. Y vamos a plancharlo con la plancha a temperatura bastante alta hasta que la goma eva o el fomi se le doble los bordes hacia arriba. Cuando llegue ese momento la goma eva estará en su punto para ser termoformada. Ahora que ya está calentita vamos a coger la figura sobre los soportes y vamos a hacer presión con el fomio y la goma eva sobre la figura en ambas direcciones para que se acople a la araña. Lo vamos a mantener así hasta que la goma eva o el fomi se enfríe y ahora vamos a pegarlo por todo el borde del pore span con silicona caliente para que se quede fijo. Esta operación la iremos haciendo por trozos para estirar la goma eva o el fomi lo máximo posible y evitar que nos queden arrugas. Muchos de vosotros me preguntáis dónde compro los materiales, si la goma eva afecta toalla y todos los materiales que veis en este tutorial me los ha facilitado mi van. Os dejaré el enlace de la tienda web en la cajita de información así como el enlace directo a cada uno de los productos. Una vez que hayamos pegado vamos a cortar el sobrante. Aquí tengo un ayudante que acabamos de adoptar en casa, es un gatito que se llama Dobby. Y como podéis ver a Dobby también le encanta hacer manualidades y coger los trocitos de goma eva que van cayendo por todos sitios. Bueno pues cuando tengamos la araña en este punto vamos a empezar con las patas. Para hacer las patas debe utilizar alambre. Vamos a cortar un trozo de alambre calculando de qué largura queremos las patas. Yo voy a cortar un trozo de alambre por cada dos patas, es decir vamos a necesitar cuatro trozos de alambre. Antes de cortarlo voy a ir dándole un poco la forma al alambre de como quiero que sean las patas para calcular el trozo más o menos al tamaño adecuado. Le voy a dar la forma y ahora sí voy a cortar el trozo de alambre. Lo voy a poner otra vez un poco derecho para hacer cuatro trozos de alambres iguales a este. Ahora que ya tenemos los alambres cortados vamos a forrarlo. Para forrar los alambres yo he utilizado el mismo foamy o goma eva que he utilizado para forrar la araña. Es decir, foamy o goma eva efecto toalla. He cortado tiras de unos dos centímetros de largo y ahora las voy a pegar alrededor del alambre utilizando la pistola de silicona caliente. Vamos a ir envolviendo en diagonal y vamos a ir aplicando la silicona a medida que lo vamos enrollando para que no se nos deshaga. Podéis aplicar la silicona o bien en la tira con cuidado de no quemarnos o bien sobre el alambre. Lo vamos a realizar a lo largo de cada una de las patas. Cuando terminemos cortaremos el sobrante y ya tenemos una de las dos patas forradas. Vamos a doblar la pata justo a la mitad para centrarla dentro de la araña. Y cuando las tengamos ubicadas vamos a darle la forma ayudándonos del alicate. Yo le voy a dar esta forma que parece una W invertida. Y vamos a hacer cuatro formas iguales para las ocho patas de la araña. Ya que las tenemos así vamos a pegarla en la parte inferior de la araña. Voy a ir haciéndolas de dos en dos, es decir de cuatro en cuatro patas y las voy a ir pegando de manera cruzadas. Para pegarlas en la parte inferior también voy a utilizar silicona caliente. Una vez que tengamos bien colocaditas las patas en la posición que nos guste, vamos a asegurarnos de pegarlo todo muy bien con la silicona caliente y dejarla enfriarse por completo para que las patas queden bien unidas al cuerpo. Ya tenemos nuestra araña así. Ahora vamos a decorarla un poco. Yo voy a utilizar unos limpia pipas para darle un aspecto de unas franjas de pelitos alrededor del cuerpo. Como los limpia pipas que tengo son bastantes trechitos los voy a liar de dos en dos. Y voy a ir haciéndole franjitas para darle un efecto un poco más peludo a nuestra araña. Esto es totalmente opcional, si no queréis darle ese efecto podéis dejar la araña como está, que también con el efecto toalla queda muy bien, pero yo le echo algunas franjitas. Igualmente con los limpia pipas le echo la parte de las pinzas de la boca, de la mandíbula, de la araña. Ya tenemos nuestra araña así y ya vamos a forrarla por la parte de abajo para que quede mejor terminada. Para ello vamos a coger un trocito de la misma goma eva o foamy que hemos utilizado, vamos a poner la araña sobre el cuerpo y vamos a trazar con un lápiz o con un rotulador el contorno para poder recortarlo. Cuando lo tengamos recortado simplemente se trata de pegar la parte de abajo con silicona caliente para tapar todas las imperfecciones. Nos va a quedar la araña así por abajo. Ahora vamos a terminar la cara, vamos a hacerle los ojitos. Para ello voy a utilizar piedrecitas de color rojo para dar un aspecto más siniestro a nuestra araña. Y como sabéis la araña tiene seis ojos, unos más grandes en la parte de arriba. Los voy a colocar aquí en las piedrecitas más grandes, unas piedrecitas más grandes de color rojo. Y justo debajo de cada ojo tiene otros dos ojitos más pequeños que yo los voy a hacer con otras dos piedrecitas o circonitas de color rojo un poquito más pequeño. Para darle un aspecto más siniestro a la mirada le voy a hacer unos párpados con el mismo foamy o goma eva, simplemente cortando una especie de media luna y los pegamos encima de las perlitas grandes y así parecerá que tiene una mirada como un poco más enfadada. Y le vamos a dibujar el centro de los ojos, la pupila, con un rotulador negro permanente. Eso se lo voy a hacer en los seis ojos. Y con estos últimos toques ya tenemos nuestra terrorífica araña terminada para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Como habéis podido ver es muy sencillo, no se tarda nada y es uno de los tutoriales express que podéis hacer en este fin de semana para tener la decoración lista para la noche de Halloween que es el lunes. Con este tutorial damos por finalizado la temporada de Halloween de este año. Os voy a dejar por aquí en pantalla algunos de los tutoriales que he realizado para Halloween, por si aún no lo habéis visto, para que dediquéis este fin de semana a realizar algunas manualidades sencillitas y decorar vuestra casa, que aún estáis a tiempo. Y yo ya por hoy me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Si es así, me encantaría que me regalaras tu like, compartas este vídeo con tus amigos para ayudarme a seguir creciendo y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Es totalmente gratuito y subo vídeos todas las semanas, los martes y los viernes. Así que si quieres que te llegue una notificación de cada vez que publico un vídeo nuevo, solo tienes que darle al botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Y nada más, tú y yo nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, que os comento que esta semana que viene será el viernes, el martes me lo voy a tomar de descanso porque el lunes es mi cumpleaños y voy a hacer una super fiesta de Halloween. Así que hasta entonces, como digo siempre, que paséis un feliz día. ¡Chao!